Dame tu huella en mitad Dame la vejadura Si tu huella más fuerte Si no tienes la basura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajan la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajan la más madura Dame tu huella en mitad Dame la vejadura Si tu huella más fuerte No tienes la basura Dame tu huella en mitad Dame la vejadura Si tu huella más fuerte No tienes la basura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajan la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas Me bajan la más madura Oye Llegó a mi gran rey El amigo que no podía faltar El amigo Sergio Valladolid No hay bailar Y a todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les puede dedicar A todas las chicas lanzan lo que sigo Que se transformando con su hueva de bailar Las poquillas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque quiere irse como lo hace con sabor Y no la descubre como lo sube el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Y hasta las palmas y hasta Nicolás Llegó, Sergio el Bailador Porque esta pasión lo ponía a bailar Llegó, Sergio el Bailador Un minuto presumido y es un buen amigo Que lleva los bailes contigo se vino Ese bailador tiene corazón Que está enamorado pero de amor El poder de amor Y lo dropdowne, oye... Oye... бес край por paso ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, ese yo Si no te vais a bailar Ya llegó Ya llegó, ya llegó, y llegó, llegó, cerca el bailador Y aquí en la rey el bailador está, y ahora que esa pasión lo pone a bailar Y nunca me sumino, y es un buen amigo, y ama los bailes, vos y yo se vino Ese bailador tiene corazón, y este enamorado lleno de moto Oye José, vamos a seguir con el buen camino Camino, 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 camino Cabinito de Guarena, con contrega novia mía María Luisa, la morena, la que juro que me querían Yo recuerdo aquella tarde, cuando una rosa deshojaba Preguntándole al rapas, que era verdad que yo la amaba Y Cabinito de Guarena Y yo encontré mi morena caminito Mi morena se me fue Mi morena hay caminito Mi morena hay caminito Mi morena se me fue Mi morena Y yo saco el minito, eh Suave, y aquí, y yo ya Hola Caminito, Caminito, Caminito Caminito de Guarena Que no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo En el amor no queda nada Y en el alma solo siento Aquellos besitos que me dabas Caminito de Guarena Y yo encontré mi morena Mi morena hay caminito De Guarena se me fue Mi morena hay caminito De Guarena Y yo encontré mi morena Mi morena hay caminito De Guarena se me fue Mi morena Suave, ay soca Si tú miras lo que me pasó En lo que me ha pasado Tú te caes para atrás ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! En el momento me dejó una chica Con el corazón acelerado ¡Ay, cuento! En su risa me quedé en el fondo Dejó el suegros muy atrapado Le dije acerca de más Y ella me dijo no, no, no Que conozle vos el compás Y además tengo novio Me gusta el actores Amo las canciones Además románticos Con la guitarra Con el rodeo Como estrellas de café Buenas to' ¡Oye, Juanpa! Mi chica difícil ¿Qué puedo hacer yo? ¡Oye! Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu novio Que no tenga yo ¡Ay, cuento! ¡Ay, cuento! Yo no sé qué tendrá Si no me tiene el otro Lo quito, ¿eh? Lo quito ¡Epa! Hoy es domingo Me tengo una chica Con el corazón acelerado Con el suegrito de su risa Me quedé en el fondo Dejó el suegros muy atrapado Yo le dije acerca de más Y ella me dijo no, no, no Que aprendemos el compás Y además tengo novio Se gustan las flores Amo las canciones Además de romántico ¡Uy, guapo! Con la guitarra Con el rollo Como estrellas de café ¡Ona, no! ¡Ona, no, no! ¡Ona, no, no! ¡Ona, no, no! Mi chica difícil ¿Qué puedo hacer yo? Si solo me dices Que no y que no ¡No, no! Me quedo pensando Mi dulce bombón ¡Ona, no, no! Que tiene tu novio Que no tenga yo Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón El señor Carlos se ve mejor Y cabrera con el cielo Con zapatos de tacón Nos vemos que nos incitan Nos carregan los sentidos Con zapatos de tacón se mueven Como un programa Para coquiciar Con zapatos de tacón se mueven Y su abocimiento Nos hace genial Mira nada más Lo que me nace Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sé de feliz Que ya va a ser tan raya Sobre mí ¡Uepa! Llegó a con ¡Rrrrr! ¡Rico! Voy a ver, a ver, a ver Con zapatos de tacón El costal se ve mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luz se bailan Patorrías Cuando se pone vestido Con zapatos de tacón El changui se ve mejor Y cabrera con el cielo Con zapatos de tacón Nos vemos que nos incitan Nos carregan los sentidos Con zapatos de tacón se mueven Como programas para coquiciar Con zapatos de tacón se mueven Y su movimiento nos hace engordiar Y el amor Lo que tiene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sé de feliz Que ya va a ser tan raro Yo sé de feliz Y que me perdone la gente Si notan que en esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Y es que se encuentra presente La causa de mis menares La mujer que de mi mente No puedo arrancar la noche Y es por eso que les pido Dejen cantarle a ella Dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Y al ver su cara de virgen Mi corazón me barbita Mírenla, mírenla, mírenla Cómo quieren que yo me olvide Si dentro de mi alma vive Tenerla nadie lo evita Y que me perdone la gente Si no canto esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Y es que se encuentra presente La causa de mis menares La mujer que de mi mente No puedo arrancar la noche Y es por eso que les pido Dejen cantarle a ella Dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla No me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen Mi corazón me barbita Mírenla, mírenla, mírenla Cómo quieren que yo me olvide Si dentro de mi alma vive Querer más nadie lo evita Cómo quieren que yo me olvide Mírenla, mírenla Mírenla, mírenla ¡Tú, tí, tí! ¡Sú, tí, tí! ¡Mírenla, mírenla! ¡Ó, tí! Gracias.